Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. En un escueto comunicado, la Municipalidad del Partido de Patagones dio a conocer que van a cerrar el puente ferrocarretero. El puente ferrocarretero estará cerrado desde las 4 a las 6 y media de la mañana aproximadamente porque allí la Municipalidad de Patagones va a aprovechar para hacer algún tipo de refacciones. Tal cual reza, repito, el escueto comunicado de prensa del municipio Maragato. Gracias por ver el video.